Bueno, Marcelo, un partido que seguramente ya lo analizarás con los muchachos, pero te vas con una derrota de Guadalupe. Sí, bueno, ante todo buenas tardes, yo creo que era un partido parejo, yo creo que el 0-0 era un resultado que era lógico, pero bueno, cometimos un par de errores y ellos tienen un delantero muy potente, muy filoso, y bueno, definieron el partido y nosotros no pudimos checar la diferencia. Justamente recién conversé con uno de los delanteros que te marcó uno de los goles. El Tote Gandini decía, nosotros fuimos más oportunistas y además destacó algo, dice Nobleza, se quedó con uno menos y hoy en día es dar demasiadas ventajas. Sí, eso sí, realmente en el fútbol de hoy es todo físico, que para ahí no hay tanto con la pelota, realmente se nos complicó, se nos complicó y bueno, Guadalupe tiene jugadores de buen pie, tiene un técnico que sabe mucho, y en el segundo tiempo, a partir de los 15-20 minutos, creo que se nos complicó. Pero como yo vuelvo a reiterar, yo creo que hicimos un buen partido, pero Guadalupe, donde le dejaron apoyando los delanteros que tienen, son goles. De todas maneras, irán en el análisis usted en la semana, pero en el primer tiempo, Ibarra tuvo dos clarísimas que no entraron por esas cosas del destino, Ibarra es el goleador, viene derecho, pero hoy no tuvo el arco abierto. Sí, mirá, si te ponés a iniciar todos los partidos, yo creo que de todos los partidos que jugamos, hemos tenido, no sé, 7, 8 situaciones, todos los partidos, y tenemos la mala suerte que no concretamos, que nos apuramos, que tardamos en definir. Realmente hoy nos cuesta caro, porque ellos, como yo voy a repetir, ellos tuvieron dos claras y la verdad concretada. Nosotros por ahí llegamos, como decía, en el primer tiempo y no la supimos aprovechar. Tuve la oportunidad de venir temprano y me llegó una muy buena impresión también del partido de reserva. Sí, realmente son un proyecto nuevo, son muchos pibes que vienen, son categorías 2000, 2001, 99, y un proyecto nuevo que este año la Comisión de Estiva nos tiró y nosotros nos aceptamos. Y bueno, de a poquito nos vamos llevando, cuesta, porque no es fácil por ahí tirar la cancha de una, pero yo creo que con el apoyo de toda la gente y los chicos, vamos a salir adelante. Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con vos, desde que estás en el cuerpo técnico. Y uno recuerda a Marcelo González, allá por la década del 90, era uno de los goleadores temibles de nobleza. Sí, realmente sí, tuve la suerte, bueno, de cuando era futbolista, que hace ya un par de años, tuve la suerte de jugar, de hacer muchos goles, de salir con los goles varios años, y bueno, realmente, cada vez que vengo a una cancha de fútbol, encontrarse con un amigo, encontrarme con vos, realmente me llamo mucho de alegría y ojalá siga lo mismo. Bueno, a ver, te lo pregunté muchísimas veces a esto, pero siempre viene bien aclararlo. Bueno, porque en algún momento decían Marcelo González, Marcelo González Manzanita, y en realidad a vos te conocen de otra manera, sos Totón González Manzanita, es otra persona. No, bueno, muchos me dicen Manzanita por mi viejo, pero la mayoría me conocen por Totón González, sí es cierto, eso es verdad, Totón González, sí. Bueno, y de familia, estampa de goleador, no queda en duda. Sí, no, sí, mi padre fue, según me cuentan, porque dice que fue un gran goleador, y bueno, y mi hermano también, fueron goleador, así que realmente me llena de orgullo llevar este apellido. Recién, citando otras palabras del Toti Gandín, le pregunté, ¿con qué equipo pensás que Guadalupe va a pelear? Y me nombró Noblesa porque es alguien que está metido siempre en la conversación en los minutos decisivos. Sí, realmente cuesta, porque realmente hemos perdido el punto que por ahí no lo podemos perder, pero vamos a seguir trabajando, si somos un equipo nuevo, todos jugadores, la mayoría, sacándolo Gustavo Cole y el defensor Nico Ibarra, pero después un equipo nuevo, y vamos a ver, como yo siempre digo, esto no se termina nunca, vamos a ver pelea hasta la última, porque realmente hay material. A ver, en recreo está el clásico y la permanente puja de la perla y nobleza. ¿Incide que la perla permanezca en primera y ustedes no? Mirá, en mi persona no, porque realmente yo trabajo por mi club, sería lindo poder ascender y jugar un clásico con la perla, que muchas veces lo jugamos, y he tenido la suerte, tanto de Tánico como de jugador, de no perder nunca, pero realmente en mi caso no, pero sería lindo jugar un clásico con la perla. Y muchas veces se rumoreó que se va a hacer un clásico de verano, amistoso, y al final nunca se termina concretando nada. No, no, realmente, se decía este año que se iba a hacer un clásico, pero bueno, después por cierto motivo no se logró, pero no porque hay mal hecha de los clubes, sino que por motivos que no, había muchos jugadores que no se podían jugar, que estaban de vacaciones, entonces lo dejaron para más adelante. Gracias. No, gracias a vos.